Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Don Quijote de la Mancha. Estamos en el segundo volumen, capítulo 28. Espero que les guste. Capítulo 28 de cosas que dice Benenzeli que las sabrá quien le leyere si las lee con atención. Cuando el valiente huye, la superchería está descubierta y es de varones prudentes guardarse para mejor ocasión. Esta verdad se verificó en Don Quijote, el cual dando lugar a la furia del pueblo y a las malas intenciones de aquel indignado escuadrón, puso pies en polvorosa y sin acordarse de Sancho ni del peligro en que le dejaba, se apartó tanto cuanto le pareció que bastaba para estar seguro. Seguíale Sancho, atravesado en su jumento, como queda referido, llegó en fin, ya vuelto en su acuerdo, y al llegar se dejó caer del rucio a los pies de Rocinante, todo ansioso, todo molido y todo apaleado. Apeóse Don Quijote para acatarle las feridas, pero como le hallaste sano de los pies a la cabeza, con hasta cólera le dijo, tan en hora mala supistes vos rebuznar, Sancho, y donde hallaste vos ser bueno el nombrar la soga en casa del ahorcado, a música de rebuznos, que contrapunto se había de llevar, sino de varápalos, y dar gracias a Dios Sancho, que ya os santiguaron con un palo, no os hicieron el per signum crucis con un alfanje. No estoy para responder, respondió Sancho, porque me parece que hablo por las espaldas, subamos y apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos, pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos, molidos como a leña o como si vera en poder de sus enemigos. No huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo, y así yo confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, por no hacerte a ti de provecho ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. En esto ya estaba Caballo Sancho, ayudado de Don Quijote, el cual asimismo subió en rocinante, y poco a poco se fueron a emboscar en una alameda que hasta un cuarto de legua de allí se parecía. De cuando en cuando daba Sancho unos ayes profundísimos y unos gemidos dolorosos, y preguntándole Don Quijote a la causa de tan amargo sentimiento, respondió que desde la punta del espinazo hasta la nuca del cerebro, le dolía de manera que le sacaba de sentido. La causa de ese dolor debe de ser sin duda, dijo Don Quijote, que como era el palo con que te dieron largo y tendido, te cogió todas las espaldas, donde entran todas esas partes que te duelen, y si más te cogiera, más te doliera. Por Dios, dijo Sancho, que vuestra merced me ha sacado de una gran duda, y me la ha declarado por lindos términos. Cuerpo de mí, tan encubierta estaba la causa de mi dolor que ha sido menester decirme que me duele todo, todo aquello que alcanzó el palo. Si me dolieran los tobillos, aún pudiera ser que anduviera adivinando el por qué me dolían, pero dolerme lo que me molieron, no es mucho adivinar. A la fe, señor nuestro amo, el mal ajeno de pelo cuelga, y cada día voy descubriendo tierra de lo poco que puedo esperar, de la compañía que con vuestra merced tengo, porque si esta vez me ha dejado apalear otras y otras siento, volveremos a los manteamientos de marras y a otras muchacherías, que si ahora me han salido a las espaldas, después me saldrán a los ojos. Harto mejor haría yo, sino que soy un bárbaro, y no haré nada que bueno sea en toda mi vida. Harto mejor haría yo, vuelvo a decir, envolver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, y sustentarla y criarlos con lo que Dios fue servido de darme, y no andarme tras vuestra merced por caminos sin cambio, y por sendas y carreras que no las tienen, bebiendo mal y comiendo peor. Pues tomadme el dormir, contad, hermano escudero, siete pies de tierra, y si quisiera desmás, tomad otros tantos que en vuestra mano está escudilla, y tendeos a todo vuestro buen talante, que quemado vea yo y echo polvos al primero que dio puntada en la andante caballería, o a lo menos al primero que quiso ser escudero, de tales tontos como debieron ser todos los caballeros andantes pasados. De los presentes no digo nada, que por ser vuestra merced uno de ellos, los tengo respeto, y porque sé que sabe vuestra merced un punto más que el diablo, en cuanto habla y en cuanto piensa, haría yo una buena apuesta con vos, Sancho. Dijo don Quijote, que ahora que vais hablando sin que nadie os vaya a la mano, que no os duele nada en todo vuestro cuerpo, hablar, hijo mío, todo aquello que os viniera al pensamiento y a la boca, que a trueco de que a vos no os duela nada, tendré yo por gusto, el enfado que me dan vuestras impertinencias, y si tanto deseáis volveros a vuestra casa con vuestra mujer y hijos, no permita Dios que yo os lo impida. Dineros tenéis míos, mirad cuánto ha que esta tercera vez salimos de nuestro pueblo, y mirad lo que podéis, y debéis ganar cada mes, y pagaos de vuestra mano. Cuando yo servía, respondió Sancho a Tomé Carrasco, el padre del bachiller Sansón Carrasco, que vuestra merced bien conoce, dos ducados ganaba cada mes, amén de la comida, con vuestra merced no sé lo que puedo ganar, puesto que sé que tiene más trabajo el escudero, del caballero andante, que el que sirve a un labrador, que en resolución, los que servimos a labradores, por mucho que trabajemos de día, por mal que suceda, a la noche cenamos olla y dormimos en cama, en la cual no he dormido después, que a que sirvo a vuestra merced. Si no ha sido el tiempo breve que estuvimos en casa, de don Diego de Miranda, y la gira que tuve con la espuma, que saqué de las ollas de camacho, y lo que comí, y bebí, y dormí, en casa de Basilio, todo el otro tiempo he dormido en la dura tierra, al cielo abierto, sujeto a lo que dicen inclemencias del cielo, sustentándome con rajas de queso, y mendrugos de pan, y bebiendo aguas, ya de arroyos, ya de fuentes, de las que encontramos, por esos andurriales, donde andamos. Confieso, dijo don Quijote, que todo lo que dice Sancho sea verdad. ¿Cuánto parece que os debo dar más de lo que os daba Tomé Carrasco? A mi parecer, dijo Sancho, con dos reales más que vuestra merced añadiese. Cada mes me tendría por bien pagado, esto en cuanto al salario de mi trabajo, pero en cuanto a satisfacerme a la palabra y promesa que vuestra merced me tiene hecha, de darme el gobierno de una ínsula, sería justo que se me añadiesen otros seis reales, que por todos serían treinta. Está bien, replicó don Quijote, y conforme al salario que vos os habéis señalado, veinticinco días a que salimos de nuestro pueblo. Contad, Sancho, rata por cantidad, y mirad lo que os debo, y pagaos, como os tengo dicho, de vuestra mano. Oh, cuerpo de mí, dijo Sancho, que va a vuestra merced muy herrado en esta cuenta, porque en lo de la promesa de la ínsula se ha de contar desde el día que vuestra merced me la prometió, hasta la presente hora en que estamos. Pues, ¿qué tanto ha Sancho que os la prometí? Dijo don Quijote. Si yo mal no recuerdo, respondió Sancho, debe de haber más de veinte años, tres días, más o menos. Dióse don Quijote una gran palmada en la frente y comenzó a reír muy de gana, y dijo, pues no anduve yo en Sierra Morena, ni en todo el discurso de nuestras salidas, sino dos meses apenas, y dices, Sancho, que ha veinte años que te prometí la ínsula, ahora digo que quieres que se consuman en tus salarios el dinero que tienes mío, y si esto es así, y tú gustas de ello, desde aquí te lo doy, y buen provecho te haga, que a trueco de verme sin tan mal escudero, holgaréme de quedarme pobre y sin blanca. Pero dime, predicador de las ordenanzas escuderiles de la andante caballería, ¿dónde has visto tú o leído que ningún escudero de caballero andante se haya puesto con su señor? En cuanto más tanto me habéis de dar cada mes porque os sirva, éntrate, éntrate, malandrín follón, y vestiglo que todo lo pareces, éntrate, digo, por el mare magnum de sus historias, y si hallares que algún escudero haya dicho, ni pensado lo que aquí has dicho, quiero que me le claves en la frente, y por añadidura me hagas cuatro mamonas selladas en mi rostro, vuelve las riendas o el cabestro al rucio, y vuélvete a tu casa, porque un solo paso desde aquí no has de pasar más adelante conmigo. Oh pan mal conocido, oh promesas mal colocadas, oh hombre que tiene más de bestia que de persona, ahora cuando yo pensaba ponerte en estado, y tal que a pesar de tu mujer te llamaran señoría, te despides, ahora te vas cuando yo tenía con intención firme y valedera de hacerte señor de la mejor ínsula del mundo, en fin, como tú has dicho otras veces, no es la miel, etc, asno eres y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida, que para mí tengo que antes llegará ella a su último término, que tú caigas y te des en la cuenta de que eres bestia. Miraba Sancho a don Quijote de un hito en hito, en tanto que los tales vituperios le decía, y compugiéndose de manera que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz dolorida y enferma, le dijo, señor mío, yo confieso que para ser del todo asno, no me falta más de la cola, si vuestra merced quiere ponérmela, yo la daré por bien puesta, y le serviré como jumento todos los días que me quedan de mi vida, vuestra merced me perdone, y se duela de mi mocedad, y advierta que sé poco, y que si hablo mucho, más procede de enfermedad que de malicia, más quien hierra y se enmienda, a Dios se encomienda. Maravillareme yo, Sancho, si no mezclaras algún refrancisco en tu coloquio, ahora bien, yo te perdono con que te enmiendes, y con que no te muestres de aquí adelante tan amigo de tu interés, sino que procures ensanchar el corazón, y te alientes y animes a esperar el cumplimiento de mis promesas, que aunque se tarda, no se imposibilita, Sancho respondió que sí haría, aunque sacase fuerzas de flaqueza, con esto se metieron en la Alameda, y don Quijote se acomodó al pie de un olmo, y Sancho al de una haya, que estos tales árboles y otros o semejantes, siempre tienen pies y no manos, Sancho pasó la noche penosamente, porque el varapalo se hacía más sentir con el sereno, don Quijote la pasó en sus continuas memorias, pero con todo eso, dieron los ojos al sueño, y al salir del alba siguieron su camino buscando las riberas del famoso Ebro, donde le sucedió lo que se contará en el capítulo venidero. Muchas gracias por acompañarme en la lectura de este libro Don Quijote de la Mancha, los espero en el próximo vídeo.